El director de desarrollo productivo de la Intendencia de Artigas consideró la adjudicación de tierras en arrendamiento a trabajadores de Colonia Raúl Sendik en la pasada semana. El doctor Miguel Ortiz expresó sobre este tema y además se refirió al proyecto de electrificación rural. El pasado viernes en la Colonia Raúl Sendik hubo una actividad que contó con buena presencia de instituciones nacionales y departamentales en la cual se adjudicó en arrendamiento a seis grupos de colonos de la Colonia por 10 años. También en ese acto se hizo entrega por MEVIR de unidades productivas para cada grupo de la Colonia. ¿La Intendencia interviene de alguna forma en este proceso también? La Intendencia intervino cuando alrededor del 2010 fueron planteados por los productores no solo producir cañas sino diversificar la producción. Ahí estuvo trabajando técnicos de la Intendencia en apoyo a los mismos. ¿Se prevé algún tipo de situación similar para lo que queda en cuanto a la gestión de la Intendencia? Ahora en ese momento no, pero sí el compromiso es tratar de, ante cualquier necesidad que ellos tengan, darle el apoyo. ¿Hay otras novedades en cuanto a la electrificación rural? ¿Qué se puede saber al respecto? Sí, efectivamente. Ahí en esa reunión estuvo el gerente para la electrificación rural de UTE y nos comunicó de que ya se comenzaron las obras en la primera etapa que va de Paguero a El Pelado. La empresa Cusco ya comenzó a hacer la obra y en mayo iniciarían las obras, pero eso por parte de UTE, de toda la extensión de la línea a lo largo de la Ruta 4, desde las Antenas hasta Tamanduá. ¿Esto es un avance importante para la zona? Y sí, esa es una obra muy importante que justamente quizás por la magnitud de esa obra, que son 162 kilómetros de tendido eléctrico y el monto de inversión, que es alrededor de un millón y medio de dólares, pero ahora felizmente podemos decir que ya las obras se comenzaron y durante todo el 2015 se va a estar trabajando para ello. ¿Queda pendiente la zona de Catalán? También está pendiente la zona de Catalán, nosotros a fines de año pasado nos habíamos comunicado con OPP y claro, ya cuando los productores de Catalán presentaron la solicitud, ya todos los fondos de la administración anterior nacional estaban agotados, es decir, yo he hablado con algunos productores y pienso que hay que reactivar con la nueva administración la solicitud del apoyo.